Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy tengo un nuevo video para esta serie que se llama Probando Planchas para el Cabello en donde podemos checar qué tan potente es la plancha qué tan bonito te deja el cabello y sobre todo yo que tengo esta ventaja de desventaja de tener este cabello que como siempre les muestro mi textura natural después de lavarme el cabello así queda es chino pero a la vez sin forma está maltratado y el objetivo es dejarlo suave, bonito, peinado, lindo y hoy estoy súper emocionada porque voy a probar algo que he querido desde hace años en serio, años años en los que he sido esclava de la plancha para el cabello y se trata de una plancha inalámbrica esta la acabo de conseguir en un Sunburns y tiene un precio de $999 pesos esta que yo tengo es de la marca Conair entonces ya por la marca como ya tengo muy buena experiencia con ella siento que va a ser una buena plancha pero bueno vamos a ver qué tal funciona porque pues esta es una mini alaciadora dos en uno y como les decía es inalámbrica recargable y bueno les quiero contar por qué me emociona tanto probar esta plancha y es que les digo yo he sido esclava de la plancha desde hace como 15 años que me empecé a alaciar el cabello y cuando yo estaba en la preparatoria una compañera me había contado de que tenía una amiga que había conseguido en Estados Unidos una planchita que era como para retocar el cabello más que nada y que esa se agitaba y como que con eso se cargaba la plancha y podías pues ya empezarla a utilizar y créanme la busqué durante mucho tiempo y nunca encontré algo así como lo que ella me decía solo encontraba las típicas chiquitas que pues tú conectas pero jamás una que fuera inalámbrica hace no mucho sacaron la de Dyson pero bueno esa es una plancha grandotota y pues sí es bastante costosa así que dije ok esa no es como que una muy buena opción pero bueno otra situación por la que yo quería una plancha así es porque a mí me encanta ir a festivales de música de hecho ahorita traigo mi playerita de un festival que amo ir se llama Hellfest y este tipo de festivales se realiza durante varios días por lo tanto pues puedes quedarte a acampar y hay algo que a mi mejor amiga le da muchísima risa y es que hubo una vez en este festival de que pues pusieron así como que dieron manguerazo entonces pues obviamente se me mojó el cabello se me enchinó y yo cómo iba a andar con el cabello chino por el festival entonces al otro día me acuerdo que en el baño que realmente era un baño que pues instalan en donde están las duchas, los descursados, todo eso y pues yo buscaba una conexión y pues obviamente no había como que algo tan cerca entonces me pusieron una extensión para que yo pudiera conectar mi plancha y obviamente la gente que estaba ahí formada esperando para pues darse un baño me estaba viendo así como de ¿qué onda con la loca de la plancha? hubo otro año que de hecho fue en el 2009 que me tuve que ir a un McDonald's que hay medio cerca de donde es el festival y pues literal estaba yo ahí en una esquina conectada con mi plancha en el piso y planchándome el cabello en pleno restaurante entonces este es un producto que realmente facilitaría mi vida en esos momentos pero bueno para la vida así como que normal creo que es súper buena pues para hacerte un retoque para traerla contigo si te vas a un viaje pues así como que de poquitos días y que no quieres estar cargando tu plancha pues creo que es una buena opción traer esto que miren ya aquí ya la tengo afuera ya que está compacta y bueno creo que va a ser fácil de usar esta no la he usado pero la tuve que sacar porque si dije ¿qué tal que se tiene que poner a cargar? y precisamente sí ayer que la compré la saqué y me puse a leer el instructivo dice que la tienes que dejar conectada durante toda la noche antes de la primera usada entonces pues así se quedó toda la noche conectada te viene con su cablecito USB este es mini USB se conecta así súper fácil y pues esta la conectas al cuadrito de tu celular en la mañana que me desperté pues ya estaba completamente cargada pero antes de prenderla pues quiero leerles las características que dice en la caja y pues todo lo que nos promete y bueno pues esta nos dice que es la Unbound Beauty in Motion aquí abajito nos dice que es la petite o sea que es la plancha chiquita pero como que siento que no pone ninguna parte en grande de que es de la marca Conair sin embargo yo ya sabía que era de esta marca porque lo vi en su página oficial y además aquí abajito si te dice marca Conair Conair Corporation por aquí también nos dice de que alacia o risa en cualquier lugar en cualquier momento en uno de los laterales de la caja nos dice de que trae su cable USB y miren aquí nos dice cargue completamente antes de usarlo también nos menciona de que para un liso brillante tienes que cerrar la plancha deslizar y soltar para las ondas o risos envuelve, cierra y suelta incluye una bolsa térmica y de hecho sí viene aquí su bolsita está súper bien cabe muy bien la plancha me gusta mucho que traigan siempre sus protectores de calor porque precisamente como es algo que puedes traerlo en tu bolsa en caso de estar caliente no tiene peligro de dañarte tus demás cosas aquí ya le saqué la bolsita y se ve súper bien es un material bien suavecito en azul con estos detallitos en rosa rosa rose gold ahí está siento que está muy bonita esta presentación de la plancha pero bueno sigamos aquí leyendo del otro lado de la caja nos menciona ya malas características de la tecnología que tiene y nos dice que tiene 20 minutos de uso inalámbrico o sea que ahorita que ya está cargada completamente va a durar 20 minutos también dice que tiene unas placas y barril de cerámica de 1.90 centímetros para cabello brillante y sin frizz calienta hasta 204 grados centígrados cuenta con un calentamiento instantáneo un indicador less y botón de bloqueo en la parte de atrás de la caja dice que incluye una cubierta protectora las placas recubiertas de cerámica y el barril exterior se calientan para crear tu estilo deseado tiene luz indicadora de modo rizo una luz indicadora de modo lacio un botón para el encendido y apagado que también nos deja escoger entre si lo queremos rizo o lacio tiene una luz extra que es la indicadora de carga esta plancha tiene un año de garantía y pues tienen centros de servicio por cualquier cosa que llegue a pasar con tu plancha pues puedes ir y repararla eso es todo lo que nos menciona la cajita y ahora sí vamos a ver esto que obviamente es la parte más emocionante vamos a ver la plancha como les digo viene así viene tapadita de esta manera la vamos a abrir y bueno ahorita viene bloqueada con este botoncito lo vamos a bajar y ya se puede abrir la plancha en cuanto a estética debo decir que está súper bonita se me hace súper curiosa está bien chiquita y a lo que yo entiendo es de que cuando escojas si lo quieres alasear o rizar es la manera en que se calientan las placas pero bueno ahorita vamos a ver eso quiero mencionarles mis expectativas y es que bueno al ser una plancha para viaje una plancha que es recarregable siento que sí me voy a tardar muchísimo y más por mi tipo de cabello yo siento que los 20 minutos que le dura la carga no van a ser suficientes para alasearme todo el cabello pero bueno eso lo vamos a ver ahorita no sé si la temperatura me vaya a ser suficiente para pues para que quede un liso decente en mi cabello pero bueno vamos a empezar no sé si aquí voy a poner una especie de cronómetro porque aquí nos mencionaba de que era una temperatura inmediata creo decía dice calentamiento instantáneo no sé si nos va a indicar de que se está calentando vamos a hacer la prueba y es que yo siempre pongo el cronómetro para saber cuánto tiempo tardan las planchas en alcanzar la temperatura deseada voy a comenzar la voy a prender le voy a poner en straight que es para alasearlo primero ahí está y empiezo a correr ok si se está calentando ya empezó a correr el cronómetro y ahí se puede ver que la lucecita indicadora está parpadeando yo pienso que va a quedar fija en cuanto ya esté completamente caliente la plancha de mientras pues voy a ir cepillando mi cabello para irle quitando los nudos me estoy aquí súper atenta de que cuando deje de parpadear ahí voy a poner mi protector de calor que este es el de 13 meses el que uso siempre es lo único que aplico en mi cabello que está completamente limpio y la planchita sigue parpadeando no sé si si sea normal eso ok ya dejo de parpadear ahí les enseño ahí está ya la luz fija y tardo exactamente un minuto con 30 segundos es generalmente lo que siempre me tardan las planchas en calentar ay debo apurarme porque si no siento que no me va a durar la batería de la plancha esto debía de serlo antes de prenderla pero bueno más o menos así está lo separo yo siempre empiezo a planchar mi cabello de abajo hacia arriba vamos a ver qué tal a ver si con este esta cantidad de cabello plancha bien uy qué emoción vamos a ver vamos a ver a ver ya he pasado la planchita durante muchas muchas veces y no o sea es que si calienta pero no es el calor suficiente para que yo o sea para que mi cabello pueda quedar liso vean ahí va más o menos pero o sea tendría que estar pase y pase y pase y me tardaría muchísimo tiempo en poderlo hacer qué triste no sé qué decir a ver le voy a mover a la opción de hacer los rizos ok y es que sí cuando le pones en la opción de nada más al hacer el cabello se calientan las placas internas pero ahorita que ya le puse para para hacer los rizos se van a calentar estas las externas y a ver la opción de lasearme no funcionó esto fue lo más que hizo después de todas las pasadas que le di esto es sin pasarle nada y esto es pasándole entonces quitó súper poquito del rizo vamos a ver qué tal funciona para hacer un rizo a ver y agarro así la plancha siento que hasta va a funcionar mejor como tenacita de nuevo se siente caliente qué pasa no hizo nada y está prendida ahí se ve ahí se ve que está prendida pues no sé qué decir sin duda para alguien de mi tipo de cabello pues no no funciona no es que no o sea como que no nada no crea ningún rizo nada definitivamente mi cabello si necesita una muchísimo mayor temperatura pero a ver quiero probar esto en alguien que tiene el cabello no tan chino voy a ver si mi hermana me deja y pues les voy a dejar aquí me siento algo timada porque o sea sí mis expectativas no eran muy altas pero aún así yo creí que sí me iba a lasear muchísimo más que esto y bueno pues mi mamá me hizo el favor de ayudarme a terminar esta reseña para empezar intenté prender la plancha y al parecer se descargó toda a pesar de que yo no la usé ni 20 minutos entonces tuve que volver a conectarla intenté usarla así con el cable y no servía de esa manera por lo tanto tuve que esperar tardó aproximadamente una hora 15 minutos en cargar casi por completo pueden ver ustedes que su tipo de cabello es lacio generalmente con otras planchas ella necesita una temperatura media para que le quede súper liso por lo tanto creí que esta mini plancha sí le iba a funcionar sin embargo tuve que ir planchándolo por mechones muy delgados poco a poco pasando la plancha súper lento tardé aproximadamente 7 minutos en medio pasar la plancha por la mitad de su cabello la verdad solo lo fui haciendo en la capa más externa y pues sí medio le quedó liso pero para nada igual a cuando se pasa una plancha normal por ahí van a ver a mi perrita Virka que andaba de chismosilla viendo lo que hacíamos y dándole besos a mi mamá después cambié el modo de la plancha para intentar hacerle rizos que ahí más o menos salieron no fue la gran cosa pido disculpas porque la cámara estuvo desenfocándose por mis movimientos pero espero hayan podido apreciar el trabajo que hizo este producto entonces pues les doy mi conclusión la verdad se me hizo un producto novedoso por el hecho de ser una mini plancha recargable tenía muchísima ilusión de que funcionara muy muy bien además de que me encantó el diseño de la plancha sin embargo considero que tal vez le pueda llegar a servir a una persona lacia que quiera alisar mejor o retocar su cabello en cualquier lugar hacer unos suaves rizos aunque por el tamaño de las placas si es algo tardado de hacerlo por el precio personalmente no siento que valga la pena pero pues eso ya se los dejo a su criterio y a sus necesidades espero este video les haya gustado y servido mucho cualquier cosa me la pueden dejar en la sección de comentarios y también tengo redes sociales instagram facebook y tiktok muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video bye